Estamos de regreso en Paralelo 23, me enlazo en estos momentos con mi compañero Marco Antonio Sánchez que nos tiene información de último momento. Adelante Marco, ¿cuál es tu reporte? Gracias Ana Paula, amigos de Foro TV, pues tanta precaución hay que tener en estas épocas de frío porque ocurre un incidente lamentable en la colonia Lorenzo Butturini, en el número 170 de la calle de Cuitláhuac donde aquí una familia aparentemente se intoxica con monóxido de carbono originado por un boiler que se encontraba al interior justamente de uno de los departamentos el marcado con el número 604 y lamentablemente tres personas pierden la vida al interior una bebé de apenas año y medio y una persona del sexo femenino, lama de casa de 46 años de edad junto con un joven de 16 años, pues lamentablemente a raíz de esta intoxicación pierden la vida cabe destacar que dos personas más, dos jovencitas, fueron también trasladadas al hospital de Polanco y al hospital de Balbuena con grave estado de intoxicación ellas se encuentran en este momento pues recibiendo la atención médica pertinente pero también se reportan con un estado grave debido a esta intoxicación que en un inicio se manejaba como una fuga de gas pero aparentemente por los peritajes iniciales que están haciendo ya en estos momentos personal de la policía de investigación de la Procuraduría Capitalina pues se señala que pudo tratarse por supuesto también de una intoxicación por dióxido de carbón originada por este boiler que se encontraba al interior de la cocina pues lamentablemente lo que ocurre aquí al interior de este sexto piso de estos departamentos que se ubican aquí sobre la calle de Cuitláhuac en la colonia Lorenzo Butlini peritos de la Procuraduría están llevando a cabo ya el levantamiento de los cuerpos de estas infortunadas personas y bueno, sugerimos para quienes transiten aquí por estas inmediaciones evitar en lo posible transitar por esta zona el reporte que tenemos a la palabra Marco Antonio, muchísimas gracias por tu reporte Buenas tardes Mala noticia y bueno, así se ha dicho mucho tener cuidado con estos boilers Nosotros vamos rápido